Pa-pa-pa-pa-la La Pona Seguimos bailando la cumbia La hija es fabrosa que se vuelve loca Seguimos bailando la cumbia La hija es fabrosa que se vuelve loca Te mueve, te, 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 te Bácila, te, 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 te Conmigo hasta amanecer Te mueve, te, 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 te Bácila, te, 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 te Conmigo hasta amanecer Baila conmigo, ponte bacano Métele ritmo, sube la mano Dale que dale como veterano Zumba Me gusta papito como tú te mueves Sigue bailando que a mí me entretiene Vamos no te pares que a ti te conviene Dile a Dile Gringo Que duro le suene Suene, suene, suene Víjale Gringo Que duro le suene Suene, suene, suene Dile Gringo Que duro le suene Que duro le suene Y seguimos bailando la cumbia La cumbia es fabrosa que se vuelve loca Seguimos bailando la cumbia La cumbia es fabrosa que se vuelve loca Ven, muévete, déjalo catete, vacílate, conmigo hasta amanecer Ven, muévete, déjalo catete, vacílate, conmigo hasta amanecer Baila conmigo, ponte bacano, métele ritmo, sube la mano, dale que dale como veterano Zumba Zumba Seguimos bailando la cumbia, la cumbia es fabrosa, que se vuelve loca Seguimos bailando la cumbia, la cumbia es fabrosa, que se vuelve loca Ven, muévete, déjalo catete, vacílate, conmigo hasta amanecer Ven, muévete, déjalo catete, vacílate, conmigo hasta amanecer Baila conmigo, ponte bacano, métele ritmo, sube la mano, dale que dale como veterano Zumba